Estuvimos en ese magnífico acto de Durazno, que bueno, nos reunimos 8 o 10 mil orientales de este país para decir que queremos tener voz en la política del Uruguay, que queremos participar de las grandes decisiones y que tenemos ideas concretas para aportar. El discurso de Antía fue un discurso de ideas concretas. Dijo en seguridad lo que quiere hacer, dijo que es aplicar tecnología, que es volver a la vieja comisaría, que es dejar trabajar al policía, equiparlo, darle tecnología, pero además dejarlo trabajar. Propuso allí algunas reformas de corte legal también. Después abogó por la mejora del empleo y para eso habló de una nueva inserción internacional, pero también de cosas muy concretas como bajar el precio de los combustibles. Y después, bueno, en educación fue muy claro el nuevo rol, el nuevo protagonismo que deben tener los directores, cómo la comunidad debe apropiarse de la cuestión educativa para transformar la cuestión educativa en una cuestión personalizada y así tener éxito. Este esquema de educación en el que no importan las personas está absolutamente perimido y tiene cero resultado. Y después, lo otro importante fue el hecho de que habló mucho de las políticas sociales, de una fuerte inversión en el deporte, pero además de que las transferencias del MIE sean hechas por los gobiernos municipales y por los gobiernos departamentales, para darle al ciudadano lo que el ciudadano necesita y no lo que el Estado cree que el ciudadano necesita.